Hola a todos, aquí estoy de regreso. Voy a hacer ahora este brazalete. Lo voy a hacer de colores, igual como el que tengo aquí. Bueno, pues, para hacer ese brazalete, voy a necesitar mi telar y mi gancho, ligas. Voy a usar ligas blancas y ligas de diferentes colores. Bueno, pero antes de empezar, quiero mandar saludos. Quiero mandarles saludos a Britanny, Vanessa, Meléndez, Mazapan, Destroyer, Carla Love, Jimena Pérez, Leslie, Natalie. Bueno, pues vamos a empezar, vamos a empezar con las ligas blancas. Las voy a poner en la orilla del lado derecho, el primer clavito. Las voy a poner toda la orilla. Va a hacer el mismo proceso. Aquí no cambia nada, aquí es todo lo mismo, toda la orilla. Y del lado izquierdo va a hacer lo mismo, también toda la orilla. Aquí ya estoy poniendo mi última liga. Bueno, ahora nada más las bajan un poquito para abajo. Ahora vamos a poner las otras ligas. Yo voy a empezar con las ligas amarillas. Aquí vamos a agarrar de dos ligas, vamos a poner de dos ligas. Los voy a poner del primer clavito, de este de la orilla, de la orilla derecha, al de la orilla izquierda. Ahora, del primer clavito, del lado izquierdo, al clavito, de la orilla, del lado derecho. Así va a ir formando una equis. Ahora voy a agarrar unas ligas verdes. Lo voy a poner en este clavito, de la orilla derecha, a la orilla izquierda. Igual de este. Ahora voy a hacer unas azules. Hace lo mismo. De este lado igual. Ahora voy a usar unas moradas. Es de este. Empecé. Ya le iba a poner mal. Ok. Ahora de este lado. Ahora voy a usar unas ligas color de rosita. Ahora voy a usar unas anaranjadas. Bueno, ahora aquí en la orilla, donde están las blancas, voy a agarrar una liguita y la voy a doblar. La voy a poner, le voy a dar dos vueltas. Así. Igual. Ahí ya cuenta una vuelta. Ok. Ahora le vamos a dar vuelta al telar. Y vamos a sacar las ligas. Estas las voy a hacer para atrás. Voy a agarrar la liga blanca. Le voy a poner en el clavito de enseguida. Ahora igual con este. Miren, esto va a ser todo hasta terminar. Va a ser el mismo proceso. Nada más es ir sacando las ligas y irlas colocando en su lugar. Bueno, pues aquí ya estoy sacando la última liga. Ahora vamos a sacar las de la orilla del lado izquierdo. Lo mismo. Hago la liga para atrás. Esta la saco. Y la pongo en el clavito de enseguida. Esta igual. Así se va a ir también hasta terminar. Bueno, aquí ya voy a sacar mi última liga. Ahora aquí vamos a agarrar una liguita. Vamos a meter el gancho. Voy a agarrar otra liguita más. Voy a hacer otra cadenita. Y luego agarrar otra liguita. Y esta. La vamos a pasar hasta la orilla. Así. De este lado igual. Voy a meter mi gancho. Aquí llegaron la liga. La voy a jalar. La voy a dejar en mi gancho. Agarrar otra liguita. Agarrar otra liguita. Y ya está. Y la vamos a sacar hasta la orilla. Que llegue un nudito. Ahora vamos a sacar todo. Bueno, miren. Aquí ya la sacamos. Es como se mide. Ahora aquí. Y ya nada más le hacemos lo mismo que acá. Una cadenita. Pueden hacerla con el gancho. O con los dedos. Como puedan hacerlo mejor. Aquí. Agarran una. La cierran. De este lado. Lo mismo. Agarran otra liga. Pasan. Y aquí la sacan hasta la orilla. Y bueno, aquí ahora vamos a ponerle el broche. Las vamos a juntar estas. Y aquí vamos a poner el broche. Este lado igual. Las juntamos. Y ponen su broche. Y miren. Y así es como queda. Esa es una forma de una X. Bueno, eso es todo por hoy. Espero y les guste. Es así como queda la parte de atrás. Bueno, eso es todo por hoy. Espero y les guste. Adiós.